Ya no es lo mismo tener un sinfín de manías que puedan hablarme de ti Sigue el miedo aquel que te quema por dentro sin que pueda salvarte de mi Y este amor me mata y me tortura, sálvate, escapa de esta locura Corremos en un espiral, no puedo dejarte mal La realidad gira en un abismo, corremos en un espiral No puedo dejarte mal Nuestro amor vive en un eneste espiral Ya no es lo mismo sentir como te vas cayendo Y yo no hago nada por ti Y este amor me mata y me tortura, sálvate, escapa de esta locura Corremos en un espiral, no puedo dejarte mal La realidad gira en un abismo Corremos en un espiral, no puedo dejarte mal Nuestro amor vive y muere en este espiral Corremos en un espiral Corremos en un espiral ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.